Hey familia, aquí Abel, el día de hoy estamos en League of Legends y vamos a jugar una partida con Udyr, con la skin de Guardián de los Espíritus, la tengo desde hace muchísimo tiempo Y pues nada más, por eso, vamos a llevarnos, de hecho la guía, según recomienda el machete de cazador, esta cosa me recomienda el talismán Voy a llevar el machete, vale, vamos a ponernos la pocioncita, guard y vamonos, yo creo que voy a ir por el red Vale, amigos, mi internet ha estado horrible, de hecho hice un pequeño directo de League of Legends y no salió muy bien, que digamos, lo terminé en una hora Vale, porque mi internet se puso roñoso en medio del directo, ya ven que me ha pasado últimamente, entonces Aunque quiero hacer más directos en el internet, no me lo está permitiendo, así que por ahora yo creo que voy a seguirle con gameplays y se acabó, vale Entonces lo que quería hacer era una serie empezando a jugar League of Legends, que le quiero llamar básicamente las aventuras de un loop Porque tiene mucho que no juego, entonces, pues quiero volver a recuperar un poquito el nivel de League of Legends Y pues estar, ya saben, jugar un poquito mejor, traerles un poquito más de contenido y así, sale Voy a seguir subiendo, obviamente, un poquito de Paladins y tal, pero yo creo que un juego entre Paladins y tal vez uno que otro Vale bastante la pena para que no me aburra tanto Así que vamos a ver que tal nos van, nos ayudó aquí un poquito nuestro hermoso y sensual Jax Muchísimas gracias hermano Y no tengo ni la más menor idea hacia dónde diablos debería de ir Si me pongo el Fenix igual podría ser los pajarracos, no estoy muy seguro, según yo no era muy buena idea hacer esto, pero ¿saben qué? Vamos a intentarlo Sí, no es la mejor idea definitivamente Voy a tener que utilizar el Smite aquí, que no ocupe hace rato Y ahora tengo maná, bien GG Easy por el Udir Voy por mi Blue Aún haces debía empezar en el Blue Vale, de nuevo, esta va a ser una serie para ir tratando de mejorar Probablemente en todos los roles, realmente no estoy muy seguro en qué me quiero concentrar Este de... pero ya veremos Por cierto, estoy con cuatro amigos, no están... no estoy hablando con ellos, obviamente Me van a machacar, ¿verdad? No voy a poder contra el maldito Blue No, creo que sí voy a poder Por el cambio, pero voy a tener que regresar Esto no es lo mejor, soy de un terrible jungla, pero me voy a llevar ya el talismán de cazador y a ver qué diablos sale Obviamente me voy a hacer el guerrerito Vale, vamos a ponernos esto Y realmente, ¿saben qué? Me voy a llevar un sentinela de control Para después que no digan que no guardeo Ya casi van a salir los... Las porquerías del río Que hasta se me olvidan ya los nombres de todas las cosas El escurridizo Bien por nuestro Jax, hermoso y sensual Con los que estoy jugando es con Milo, que es el... El carry Oh por Dios, Jean Tami, que es John, es el Pyke, el soporte Y con Lux, que es este de Betito Vale, me voy a poder llevar esto sin demasiados problemas Sé que debería estar, ya saben Haciendo lo que hace un jungla normalmente, que es gankear Pero por ahora voy a simplemente seguir junglaando Porque de cualquier forma todas las líneas están bastante empujadas Jax parece no tener muchos problemas Vale, no creo tener la suficiente velocidad de movimiento como para hacer algo contra ese Brandt Uy, le llegó Jax a Lux Vamos a ver si puedo hacer algo Uy Flash Y no voy a llegar a hacer nada Bien No le hice un poco de daño Oh, atenta mi queridísima y sensual Lux De hecho voy a... A quedarme aquí un rato A farmar esto No tengo suficiente nivel realmente para pelearle a ese... A ese Jax Me voy a poner todas las habilidades Me va a servir mucho la experiencia aquí Ok Pero ese Brandt tiene... PP Ok Se va a ser muy curioso Definitivamente Vale, ya nos cuesta tanto Oh Dios Estoy cancelando el autoataque De verdad soy horrible Tengo que mejorar muchísimo Pero bueno De alguna forma tengo que empezar Y es que si no les grabo esto No les voy a grabar nada Y prefiero subirles algo Aunque sea esta cosa Media extraña Creo que lo que se hace normalmente con Udyr Es utilizar la Q Y con la velocidad de ataque que te otorga Cambias inmediatamente a la W Para curarte un poco más de vida Pero bueno Ahorita yo realmente no tengo muchas intenciones de... De hacer todo a la perfección definitivamente Pero supongo que vale la pena Con el hecho de saber que puedo hacer las cosas mejor Como en todo definitivamente Vamos a dejar un huertzito por acá Se va a armar por ahí Uy este Brandt Yo voy a llegarle por acá No Ya no Bueno No me lo quería llevar Pero realmente no sabía si se iba a... Si se iba a poder Mi Lux Uy Dios mío Que estoy bien menso Sabía que iban a estar ahí Y aún así Fui para allá No sé qué diablos hace mi Lux ahí todavía Debió de haber más un poquito el minimapa Porque venían todos tranquilamente Y así ya pegándole A los minions Pero bueno Nada que hacer Yo me tengo que retirar Y vamos a comprar el Martillo de Guerra Botas Que son muy importantes para Udyr Y pues nos regresamos Al menos nos siguieron Empujando la torre Ni siquiera para el revestimiento Así que bueno Vamos por nuestro red Seguimos al blue inmediatamente Y de ahí vamos para acá Voluntad inquebrantable Ahí está Se hicieron el dragón Era bastante obvio realmente pero No había mucho que pudiera hacer De hecho es una build de tigre Así que no sé por qué estoy disfrutando más el Fenix Creo que supongo que es la costumbre No sé si nuestro Jax tiene TP Así que solamente voy a aguantar acá un poco Con eso yo estoy más que contento realmente Voy a tratar de ayudar un poquito a ese Jax de preferencia No creo que lo podamos alcanzar realmente Tiene mucha velocidad de movimiento Supongo que quería venir a robarme esta parte por acá Vamos a ver si puedo hacer algo No sé si dejó Ward El infeliz por acá Definitivamente aquí no Pero tal vez si tenía algún Ward en algún lado Porque Huyó de una forma muy obvia Voy a llamarlo Vale vamos por los pajarracos Debería ir a ayudar a Bot Desde hace rato Lo siento amigos Vale vamos Primero por mi Blue Porque Nos va a ayudar bastante Seguir cambiando de posturas Espero que no me lo hayan robado Sí También me lo imaginé De hecho voy a dejar un Ward Defensivo por acá Porque ya va a tener el timer De mi Blue Tener un poquito de cuidado Porque no tengo idea Oh diablo Es que están Todo guardeadísimo Ya no va a hacer nada No creo que siga haciéndose El Heraldo Si le soy sincero Pero Hay que tener bastante cuidado Vamos a regresar Para hacernos El Guerrerito Y por ahora nada más Buen combo por parte de Lux Pero lamentablemente No creo que pueda matar a ese Brand Me imagino que igualmente Bot tendrá todo guardeado Y se están empujando bastante Así que Uh Buenísima Tienen todo guardeadito Así que no creo que alguien Le llegue por sorpresa Por ahí Ahí va Kaiza No Vale Está haciendo el teleport Ahí alguien Brand De mínimo Mataremos a Kaiza Bien Buenísima Bien por Pike Vamos Oh Dios Me salvé Por parte Obtuve oro Por Pike No tenía la menor idea Que hacía eso Si le soy sincero Voy a poner Tortuga Este De Vamos a poner Cernos Tienen daño mágico Nada más un poquito De Nasus Tiene Brand Y Lux Pues igual Si vale la pena Sobre todo porque Udyr Necesita El ¿Cómo se llama? La tenacidad Gracias por eso Mi queridísimo Pike Y de ahí voy por La Trinity Yo creo que voy a empezar Con el brillo Así que Me voy por esto Adiós Lux Creo que no veo mucho El minimapa Definitivamente Quiero ir por mi red Probablemente no debería Pero Bueno Ya no pude hacer nada Obviamente se llevaron El El dragoncito Era bastante obvio Bien Bien Se lo llevó El carry Lo cual más de feliz No creo que podemos Hacer mucho más Vamos a ver si tiene Su red O algo Aprovechamos para dejar Un ward profundo Perfecto Bien Pues vamos a robarle Todo lo que podamos Ya que estamos aquí También dejamos un wardcito Por acá De hecho ahí está Brand No sé cuánto le falta A la torre No le falta demasiado No voy a hacer eso Por cierto Estoy malísimo Debo ponerme el tigre Porque es lo que estoy subiendo No el fénix Bueno Me tienen la peor jugada Jamás vista De un udiru Vamos a ponernos Cristal de ruiz Me siento ya un poquito Como Squishy Definitivamente Bien por ese Pyke Nos va a cargar De una forma extrema Definitivamente Uh Flashó Pero tal vez si Se va con el Prender The Pyke La cargarita Que nos está dando Este brother Una hermosura Definitivamente Estoy seguro Que ese Brand Flashó O soy solo yo Por cierto Estoy subiendo Medio random Estudiéndome las habilidades Ahorita que lo estoy pensando Solo lo estoy subiendo Apenas puedo Cualquier cosa Que se me ocurra No lo hagan amigos Ya que ahí sale El escurridizo Van a destruir top Sin Muchos problemas No creo que sigan A la siguiente torre Así que Igual y si Saben que es lo más probable Que este Nasus Venga por estos minions Por los stacks Sobre todo Oh dios Ese Infeliz Está fuerte Si Si Me lo imaginé Que todavía estaba Brand Por acá Solo necesitamos defender Y se acabó Me voy a hacer No se me voy a arriesgarme Pero me voy a hacer Los pajarracos Y me voy a hacer El bacteriófago ya Así que A menos vale un poco La pena supongo Vale de regreso Probablemente Debe subir un poquito Más La posición Del oso En lugar Por ejemplo De la tortuga Incluso Tal vez Incluso Más que el fénix Por la velocidad De movimiento Es demasiado importante Para huir Van a dejar Ahí el heraldo Creo Si No voy a poder hacer Mucho más Uh Adiós Bueno Me lo llevé Vale Vamos por nuestro red Si es que no nos lo quitaron De alguna forma Vamos a ponernos Posición del oso Me voy a quedar Por aquí cerca Porque no creo Que empujen realmente Pero Por cualquier cosa Sobre todo Me voy a llevar Los minions Bueno Soy un minion Así que No importa Se armó Bien por nuestro Jin y Pike Porque el jungla No hace nada Repórtenlo Por favor Qué curioso Que esté Ese Jax ahí Pobre infeliz No le salió Muy bien Que llegamos Un flash Flash Vale Uy Dios mío No 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 Déjame en paz Infeliz Ahora tienes flash Muertos Y GG Muy bien Por mi equipito Los amo Por uno Por uno Voy a meter el dot Simplemente Y bien Por nuestro hermoso Y sensual GG Dios mío Ya no me dio tiempo De esquivar Su porquería esa Pero bueno Vámonos Trinity Ya completita No tengo ni la menor idea Que ponerme después Probablemente la placa El hombre muerto Para la velocidad De Udyr Vamos a ponernos Un poquito de armadura Vale Vámonos No vamos mal Pese a Que realmente No hemos jugado Muy bien Que digamos Y Udyr Es un personaje Muy muy sencillo Solamente cambias La posición Pero te la vas Autoatacando Sin más Y aún así Se puede complicar Dependiendo Si eres malillo Como yo Y aparte Junglé muy mal Voy a evitar Su stun Porque si no Vamos a machacar Oh dios Esto no va a salir Muy bien Estoy muerto Oh dios Tal vez no soy tan muerto Ya voy Ya voy Oh dios Me asusto ese Jax Vámonos Vámonos Osito al máximo Vamos a seguir Farmeando Boom Oh dios Que se nos van a machacar Nada más Del De la porquería De De Brand Uy no ¿Por qué se quedaron Mis aliados ahí? Diablos Eso no salió Para nadie Vamos a ver Si podemos ayudar A ese Pike No creo que valga la pena Deberíamos hacernos en este momento El El varón Realmente Deberíamos estar atentos Simplemente Del draguncito Y del escurridizo Ni más Ni más Ni menos Se lo quieren hacer No nos vemos muy rápido Que digamos Pero parece ser que no tiene ningún ward Por acá Que podría tratar de matarlo Pero realmente Pero realmente Prefiero Regresar Y aprovechar La ventaja Del varón Vamos a ver Una espada De rey arruinado Más velocidad De movimiento De ataque Perdón Yo creo que nos va a venir Bastante bien Hay que aguantar A Nasus Imagino que está Si se habrá curado Un montón El infeliz Prefiero No pelear Con él Aún Con tres minions Nada más Ahí Quiero ver Si no se estará Haciendo esto Si No lo imaginé Es que me está dando a mí La porquería esa Bien Me está dando a mí Esta cosa Vamos Ahí está Y utilicé mal Mi postura Del oso Por cierto Debo estar aprovechando El varón Aparte de todo Hermosa y sensual Velocidad De huir Vamos a la pelea Uy Vamos a ver A ese brand Oh no Mi W Maldita sea Con el escudo Me hubiera podido salvar Qué lástima Perdimos toda la ventaja Del varón Por andar Con hambre Pero bueno Al menos Le aprovecho un poquito Nuestro Jax Pongo que algo está Alco Arco recurvo Vamos a quedarnos ya La pocioncita Y Cétro vampírico Nos va a ayudar bastante Para acuerdos Aunque no estemos En nuestra W Y bueno Tal vez No es la mejor selección De habilidades De nuevo De hecho La guía decía Algo así como Tigre Después Fénix Y no recuerdo Cuál de los otros dos Probablemente no se maxea El oso Porque realmente Es un poco situacional La velocidad de movimiento Definitivamente te ayuda Pero conforme avanza La partida Realmente tampoco Es como que la necesites Demasiado Probablemente Ocupes más Tanto la regeneración Que te da el robo de vida Junto con el escudo Del De nuevo Pero bueno Disculpen si se les trabó Un poquito ¡Destrozado! Hay que tener cuidado Con escenasus Un poquito exagerado Tal vez ¡Uy Dios! No, ya no Vámonos No nos conviene Mucho estar ahí Realmente en este punto No hay mucho que hacer Más allá De seguir empujando Las líneas ¡Bien! No me quiero meter Contra ese Brand Si le estoy sincero Mala experiencia Bien, no me dio Esto va a estar algo complicado De hacer realmente No, hay que irnos Uf, el rango Esa porquería, eh No, voy a morir Sí Y si alcanza a poner mi W todavía Pero Su veneno es demasiado fuerte No por querer matar El hambre Definitivamente Pues nada que hacer Vamos a ponernos el Sable de aguas turbias Cota de espinas Realmente fue pura Bueno, no fue pura Magia Definitivamente Fue realmente una mezcla Pero ya tengo una buena cantidad De armadura Así que igual Le debería ponerme Algo de resistencia Mágica Tal vez como La apariencia espiritual No estoy 100% seguro Realmente Están haciendo el dragón Definitivamente Sip Sip Uf Aunque se tuvo que flashear Voy a llegar por atrás Por Kaisal Vámonos Maldita sea No Ya llegó Nasus Así que deberíamos irnos Bien Muerta Pronto nos llamo en ahora Tal vez no Bien Se fue Escudo Y Perfecto ¿Saben qué? Ya no me voy Ya no voy a hacer nada Porque me van a machacar Bien Mis salidas deberían de poder Finalizar con desalux Probablemente sí Sin ningún problema Además Espada del rey Y deberíamos hacer esto Yo voy para allá Definitivamente voy a hacer La apariencia espiritual Dice que hasta lo puedo hacer solo Pero es que no tengo visión Está muerto Pero no No tengo visión Así que Realmente no tengo mucho DPS Tampoco Que aguantar aguanto El problema no es ese Doscientos cincuenta De Del smite Vale Bien Bien Muertos Al menos yo entre tuve ahí un poquito a Kaisa Junto con Brand Tenemos este Pero no tenemos minions Quiero decir Tenemos el buffo del varón Pero sin minions Eso no va a ser Si van por las kills Eso no me agrada mucho Infelices Yo todavía me estoy arriesgando Si le ponen a perseguir kits Malagradecidos Vale ya estoy regenerando Bien No sé si aprovechamos un poquito el buffo y tal Realmente no lo aprovechamos como tal ¿Verdad? Pero bueno Hay que ir más Deberíamos tratar de empujar y tal Hacemos bastante daño Con la posición del tigre ¿Será que alguien venga a tratar de detenernos? No No va a venir nadie No está nada mal Ya en este punto Al menos Vale ya llegaron más Así que vamos Hubiera estado cool que alguien Empezara a empujar arriba Pero bueno Tengo que regresar Vamos a ponernos el hábito de espectro Y vámonos También en algún momento Probablemente sea buena idea Quitarnos la espada del acechador El guerrero Por otra cosa Por lo general no son los No estoy seguro si deberíamos estar haciendo esto Pero Miren el smite Vámonos Tenemos Tenemos Un dragón de fuego Y uno de aire Potenciados Está muerto Donde siquiera llegué ¿Debemos tratar de terminar? Digo No nos va a destrozarnos el inhibidor Probablemente es lo que tiene que ser el infeliz Pero No es la que te da daño Que le ponemos a una torreta Está bien Diablos Solo logramos destruir Una torreta Al final Jax Terminó con Nasus Obviamente nos destrozó El inhibidor Era bastante obvio Perdimos la ventaja Yo me estaba pensando Si realmente era una buena idea Venir para acá Pero bueno Mis aliados parecieron seguirme Así que Nada que hacer También no hubiera Activado mi espada del rey arruinado Aunque no creo que me hubiera salvado Durante mucho tiempo Ahora ¿Con qué podemos Reemplazar el guerrero? 60 de daño Y 10% de reducción de enfriamiento Hmm Probablemente Al filo de la cordura En lugar del Del guerrero Aunque no me da Reducción de enfriamiento Aunque no creo que Lo necesite tanto Podría hacerme más tanque Con la cota de espinas También Volvemos a estar Completos Se lo voy a llevar aquí Oh dios No Se lo van a echar Probablemente No es probablemente Ya se lo echaron Que todavía aguantó What ¿Cómo aguanto? Quizás llegamos todos Uh Te lo echó El pike Destrozadísimo El pobre infeliz Igual le podemos Destruir esta torre Voy a aprender del brand No se quedó Así que Amigos Las estructuras De preferencia No Vámonos Maldición del hambre Esta partida Ya se alargó Mucho más De lo que yo esperaba Esquivó El ultimate De pike Ya tenemos Dos inhibidores Debrían firmas What? Pero es que Dianos Mesa Muerto Muerta Bien Es cuestión De la torre Al final No salió tan mal Eso Yo realmente Le quiero pegar A la torre No A este infeliz No voy a poder Contra nosotros Y GG Fuf Estuvo demasiado Intesto esto ¿No? De volada Amigos Les muestro Las runas Con las que jugué El personaje Realmente Lo saqué De una guía Sin más Porque yo realmente No tengo mucha experiencia En este momento Este Como para andarles Trayendo barajas Que yo haga O algo por el estilo Que tampoco es muy complicado Las runas son muy sencillas En este momento Después de que les hicieron El cambio y tal Pero bueno Vamos De volada O Dios mío Que me van a dar Un montón de cosas Vamos a abandonar Tantito el grupo Colección Runas Y aquí estamos ¿Vale? Precisión Brujería Pueden pausarlo Si quieren Amigos Espero que les haya gustado Este video Espero seguir haciendo más De League of Legends De esta misma serie Y nos vemos en el siguiente Bye